Sonríe que Jesús te ama, sonríe que Jesús te quiere, sonríe que Jesús te da la vida, sonríe que Jesús te da la vida. No ríen a Jesús, te ama, no ríen a Jesús, te tiene, no ríen a Jesús, te va a brillar, no ríen a Jesús, ya y ya estaré, enamorado de Jesús, enamorado de Jesús. Enamorado de Jesús, enamorado, enamorado de Jesús, sonríe de Jesús, te ama, sonríe de Jesús, te quiere, sonríe de Jesús, te da la vida, sonríe de Jesús, te va a salir. Sonríe de Jesús, te ama, sonríe de Jesús, te quiere, sonríe de Jesús, te da la vida, sonríe de Jesús, te va a salir. ¡Gracias! ¡Gracias! Aplausos Aplausos Aplausos